Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien, muy pero requete muy bien. El día de hoy les traigo un video, pero que ustedes, ustedes son los culpables porque ustedes me dijeron, Ali hace esto y lo otro. Bueno, les voy a poner en contexto. Resulta que hace poquito se casó a Meghan Markle con Harry, le escribieron a mi Instagram, así como, Ali, ¿ya viste que te pareces a por la gente de tal? Y yo, pues, nada más ahí quedó. Ok, dije, ¿será? Bueno, ahí quedó. Y luego, ya cuando fue lo de la boda, todos empezaron a mandarme fotos, Ali, pensé que eras tú, Ali, se parece mucho a ti, la, 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 la. Todo el mundo me decía lo mismo y yo pues a tacito punto dije, bueno, de repente, por ser morena, la tos, pero tampoco es que seamos parecidísimas, pues, pero me pareció muy gracioso de que me pasara todo esto y de que ustedes me lo miraran pues hacer invitando fotos de ella, pues, porque, no sé, dije, está interesante. Entonces, hoy tuve el chance de hacerlo, la luz estaba yendo, pero mi hermana me ayudó a grabarlo, entonces, les voy a mostrar aquí el resultado de estas fotos. Escogí cuatro fotos y ustedes van a ir calificando en los comentarios cuál les gustó más, qué puntuación les dan y así. Así que, comencemos. Bueno, y creo que la primera foto fue difícil porque primero no encontraron a poner el teléfono para grabar el tratecámaras y segundo porque era la primera, entonces, como que nos estaba acostando de más, pero yo creo que el resultado no está mal. Igual, como le digo a mi hermana, es un invitando fotos, no es como soy la gemela de Megan, o sea, no. Pero sí, vamos a ver cómo estuvo el proceso y ahorita calificamos la foto. Bueno, según yo, ya estoy personificada. Solo un arete porque no tengo ni aretes así grandes. Es un transforme este arete porque, en realidad, esto no es arete, sino el arete es lo rojo. Bueno, no van a entender, la cosa es de que la falsedad. Ya me hice la cola, esto, pues, ajá. Y esto es un completo, no es completo, es como, ¿cómo se llaman estos? Jumpsuit, pero cortos. Y lo transformé. Igual no se va a ver, aunque solo se va a ver como cierta parte. Así que vámonos a tomar la foto, a ver qué tal queda. Música Es que hice así como que... Ya, ¿así? Sí, la mano, la foto no está en escondida, más para acá. Puedan así, así, los dedos como los que me ayudan a mover. Un poquito más para acá. Están picando las angudas. ¡Ahhh! ¿Esa cree que está mejor? Hasta ahorita no ha salido nada porque la kit dice que mi pelo está muy espantado y el de ella no está tan espantado. Y bueno, ¿qué puntuación le dan ustedes a esta foto? El resultado pues yo creo que no está mal tampoco, como les digo, no soy tan parecida con esta muchacha Pero yo por el esfuerzo le doy un 8.5, no sé si estoy siendo muy dura o muy buena conmigo Pero ustedes voten en la parte de abajo qué puntuación le dan, ¿va? Bueno, vamos con la segunda foto, esta foto de verdad, mi hermana se sacó de onda porque no encontraba la pose O sea, de verdad me cuesta mucho como veo la foto, pero digo, o sea, como que quiero hacer del mismo lado la mano Pero no era del mismo lado, etc. Bueno, fue un caos poder sacar una foto, yo creo que esta no está tan parecida, pero pues igual la luz se nos estaba yendo Se nos está yendo la luz, así que tengo que apurarme Tocaría pues la versión de donde está como una chaqueta Y que tiene un chongo, ¿va? Ah, ya me acordé como es Vamos a ver si me sale muchas veces Y no sé si esto está doblado o no Pero esto sí estaba doblado La princesa, digo, la duquesa no tiene pulseras así Ella usa solo carestías Bueno, ya me espanté lo que pude el pelo Ya la luz se nos va, entonces a ver si logra salir la foto La verdad es que está difícil, pero ya se para los snob Vamos a intentar grabar, ¿de qué lado voy yo? Ah, este Para recortarte Ajá Las burlas allá va Esta mano va aquí Esta mano va aquí Puedes poner así, así y esta así Tan fácil que yo me lo capto Mira pues, mira yo te decía por eso Quiero enseñar Quiero enseñar Pues sí, esa que no Mira, ¿ves? Es más así, te decía yo Y vos como que metiendo más ahí del ojo Y es así, bien así El carro que encontramos ahí para tomar la foto Después se fue y ya no pudimos seguir intentando más fotos Entonces les voy a dejar lo que logramos hacer Y ya calificamos esta foto, ¿va? Se terminaron llevando el carro que estábamos usando para la foto Porque pues no es mi carro Pero yo creo que sacamos alguna medio parecida Y ustedes los zancudos me estaban haciendo lota Y bueno, ¿qué puntuación le dan a esa foto a ustedes? Yo le voy a dar un... No sé cuánto darle, la verdad Le voy a dar un... No sé si un 7 Estoy entre un 7 o pasarme así a un 9 por el esfuerzo Ustedes voten en la parte de abajo Y bueno, otra de las fotos que imité es esta Que yo dije por ser en mí el interior de la casa va a ser más fácil Etcétera Le hicimos una luz amarilla aquí en la casa Etcétera Movimos el sillón Todo y de verdad me costó muchísimo encontrarle la onda a la foto Esta área vamos a hacer la foto Aquí están unos números Unos números que ya están desinflándose del cumple de mi hermana Que por cierto, ya casi es el mío El mío es el martes Así que para que me feliciten Se nota que no limpiamos debajo de los muebles Está todo supe Así que una barriguita antes de la foto La cartera de este lado Ok Entonces este es así Ok Así De este tamaño Así Y el beso con la cara Vamos a dar la postura La pose de Megan Es como pues muy natural Yo como no sé si estaba bailando Y como eh Pero yo soy como muy tiesecita Pues y no No me salí Y creo que Hay una palomía ¡Suscríbete! 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 mil más de algunas creo que va a quedar. Creo que no quedó exageradamente parecida, pero el outfit que escogí, escogí como cosas muy parecidas, entonces creo que con eso tengo un mérito. Y bueno, miremos cómo estuvo la toma de esa foto, ¿va? Bueno, ¿qué puntuación le dan ustedes a esa foto? ¿Creen que se parece? ¿No se parece mucho? Yo obviamente soy el doble del gruesa que Megan, pero la intención ahí estuvo y yo me voy a dar... no sé cuánto darme, la verdad. ¿Saben qué? Yo le voy a dar un 7.5. Así, no sé si estoy siendo muy mala, pero le voy a dar un 7.5. Ustedes opinen. Bueno, la última foto y por la que todos me estuvieron escribiendo o pues justamente en ese movimiento fue que todo esto surgió de que me estaba amando, que me parecía con ella. Pues es la foto de la boda, ella toda ilusionada, sonriendo, mirando así como ¡oh sí! Pues me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo la foto. Primero porque no tengo vestido de novia, me puse una sábana. Y segundo, tampoco tenía velo ni tiara así bonita, pero pues hay un collar y otra blusa encima. El intento se hizo. Ay, no parezco loca queriendo armar mi outfit de novia, pero no conseguí un velo. Lo que tengo arriba es un collar. El maquillaje no se parece natural al de Megan. Y esto es una sábana, pero vamos a ver qué tal sale. Más de algo sacamos. Medio parecido, igual es imitando, pues tampoco es como siendo la gemela de Megan, pues no. ¿Tú tienes que esconder todo mi resto de chuches? ¿Tú tienes que esconder todo mi resto de chuches? Así como de... ¡Mi amor! Mira, mira, Raiden. ¡O voy para el otro lado y le volteo con una aplicación! No sé, hace un poquito más para adelante la cabeza Como que no se sale ahí ¡Abre! Ay, prefería ayudar Se me está cayendo el idelo Está imposible de sacar la foto de la boda Fue una boda muy... Hasta me tronaron las piernas Vamos a ver Si logro sacar la foto ¡Ay! ¡Ay! Se me cayó Se me cayó mi corona Pero tú eres una princesa Así que aunque agaches tu cabeza y botes tu corona Tú eres una princesa Mentira, una duquesa Tuvo que intervenir mi hermano Prince Para tomarme la foto porque no nos salía con la Kim Pero yo creo que tenemos la foto más parecida Y yo creo que ahí terminamos porque ya no puedo con la vida Pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Me veo como de la realeza o qué onda? Estoy una duquesa ahora No, bueno, ustedes pueden opinar ahí en los comentarios ¿Qué tal les parece esta última foto? Por ser la foto icónica La verdad es que no siento que se parezca demasiado Obviamente la iluminación no es la misma Es con las luces aquí Falsa Yo voy a dar un 9 a esa foto Solo porque sí Aunque ustedes digan Tal vez que no sea tan parecida Pero le vamos a dar un 9 Solo para sentirme bien Yo espero de verdad que les haya gustado el video Lo hicimos con mucho esfuerzo Y digo, lo hicimos porque me ayudaron aquí mis hermanos Y si les gustan este tipo de videos así Háganmelo saber Yo con gusto voy a estar grabando Por supuesto Me voy despidiendo Pero no olviden que en la caja de información Están mis redes sociales Y aún no me siguen Suscríbanse al canal ¡Ya somos 21.000! ¡Ya es el canal! Me acabo de dar cuenta Hace un ratito 21.000 y algo No puedo creerlo ¡Qué emoción! Nada, los quiero un montón Ah, dije que iba a mandar saludos al final de los videos Así que aquí van los saluditos Para todos ustedes que me comentaron en el último video Saludos para Katherine Valenzuela Me escribió Mándame un saludo en tu próximo video ¡Te amo! ¡Saludos Katherine! También saludos para Ale Villatoro Ella dijo Yo quiero saluditos Y un emoji Así que saludos también para ti También saludos para Amanda Valdez Dice Saludadme en tu próximo video Porfa Saludos desde Petén Saludos a Petén También dice Astrid Arrué Que le mande saluditos Saludadme en tu próximo video Me encanta mucho tu contenido ¡Qué alegre que te guste! ¡Un beso!